Música Buenos días Yo he tenido la oportunidad de trabajar este tema De los consejos comunales y las comunas Básicamente por un interés de tratar de combinar Dos áreas de conocimiento Las ciencias políticas con eso de la psicología social Y a partir del año 2007, 2008 Con el surgimiento de los consejos comunales Y el haber estado involucrado un poco en la construcción De las primeras experiencias de ordenanza municipal En el municipio Libertador sobre este tema Pues me sumergí en el asunto Y tuve la oportunidad de hacer un libro Que se llama Democracia y Participación Desde los consejos comunales Que es un estudio de casos De un consejo comunal llamado Ayacucho, Tres Lunes a Blandín De ahí por supuesto quedé enamorado No solamente de vivir la experiencia Sino además de comprender Que esto solamente se puede hacer en revolución Y además solamente podía nacer Bajo el comando del presidente y comandante Hugo Chávez Free Sin él en verdad No estuviésemos en la etapa de desarrollo Que estamos ahora Que sigue siendo incipiente Pero que es precisamente el germen La posibilidad de que ese fruto empiece a crecer Para ser efectivamente consagrable en el tiempo En función de los objetivos políticos Esto de hablar de la gestión de salud pública Y hablar del estado comunal Para mí particularmente es un reto Yo quisiera hacer primero Un trabajo retrospectivo ¿De dónde? Creo que el profesor Julio comentaba Que dentro de 50 años Vamos a leer un libro Que nos diga cómo fue el origen Y el proceso del poder popular Yo no quisiera esperar 50 años Creo que debemos empezar a escribirlo ya Sin duda alguna Sin duda alguna Tendremos que irlo corrigiendo Durante esos 50 años y más Para atinar exactamente Por dónde fue que empezamos Pero yo he tenido la posibilidad De reconstruir un poco la historia Claro Debo confesar que he sido caracacéntrico Inevitable Uno ya en Caracas ve Ve las cosas desde aquella óptica Y lo importante es que pudiésemos Ir agregando esa experiencia Cómo fue naciendo esas experiencias En el resto del país Porque además hay una convergencia extraordinaria Entre el nacimiento De los consejos comunales Y el nacimiento De los comités de salud Y de Barrio Adentro Fue Freddy Bernal Como alcalde de Caracas Quien se reunió una vez Con Fidel Castro Y con autorización Del presidente Chávez Le solicitó la posibilidad A Fidel Castro De que nos lleváramos Los primeros 50 médicos Al municipio de Libertador Cubanos Y sobre eso se articuló Toda una estrategia Que aún en ese momento No tenía nombre Y que después Adquirió el nombre De Barrio Adentro Que después se convirtió En una misión nacional Por supuesto El presidente Chávez Con el olfato que tiene Lo primero que quiso Fue hacer una experiencia piloto Y el kamikaze Fue Freddy Bernal En el municipio de Libertador Pero al año El presidente Chávez Captura el impacto Extraordinario que tuvo La misión Barrio Adentro Y lo convierte En una misión nacional Recordemos además Las primeras experiencias De los primeros médicos En nuestros barrios De Caracas Eso tuvo primero Una forma de organización Previa que fueron Los comités de salud Y la experiencia De la constitución Y el desarrollo De los comités de salud Tiene pero extraordinariamente Muchísimo que ver Con el buen vivir O el vivir bien Porque era el primer reto De la organización Comunitaria venezolana De asumir La gestión de salud En sus manos Es no esperar A que el Estado Le resuelva el asunto Sino empezar A buscar la casa En donde se iba a quedar El médico cubano Y adecuar la habitación Y conseguir la cama El catre El colchoncito Fueron incluso condiciones Algunas veces Hasta infrahumanas Como llegaron Nuestros camaradas De Cuba A darnos vida Y a darnos amor En nuestros barrios Claro Ellos muy conscientes Y preparados A donde venían Y a lo que venían No tuvieron ningún problema En asumir Ese grandísimo reto Que fue el de Meterse en los barrios En donde lamentablemente Nuestros médicos Enajenados Y alienados No todos Pero en su mayoría Producto de la formación Capitalista De la cultura Académica De la medicina Se habían negado En absoluto A mantenerse En esos espacios Hay otra razón también Cualquiera de esos médicos Diría Bueno Pero también hay un problema De seguridad Sí Que existe en aquel momento Existe en este momento Existía en la cuarta república Y ha existido En todo momento El problema es que Eso no puede negar El derecho Humano De quienes viven En esos sectores De acceder A la salud Ese proceso De constitución De los comités De salud A su vez Nace Entre otras cosas Como consecuencia No solamente De esa demanda De la población Y esa política pública Desarrollada Para que los médicos De barrio De los primeros médicos De barrio adentro Llegaran A la ciudad de Caracas Que por cierto Unos meses después Vinieron acompañados De algunos De los que no hablamos mucho Que son los entrenadores Cubanos En el área deportiva Porque en paralelo Nace también La misión deportiva Barrio adentro Que también es salud Y la responsabilidad Además también Eran de los comités De salud Pero también Eran de los comités Deportivos Parroquiales Que en aquel momento Se estaban constituyendo En algunas ciudades Del país Pero en paralelo A eso Resulta ser Que estas formas De organización De búsqueda Del buen vivir Nacen Irónicamente Del fracaso De una ley Y ustedes dirán Bueno, ¿cuál es esa? Resulta ser Que nuestra constitución Del 99 Que, si no de alguna Es una Constitución revolucionaria Pero no olvidemos Que en el 2007 El presidente Hizo una propuesta De reforma constitucional Que vamos a analizar Para comprender esto Del Estado Comunal Ya planteaba Algunos elementos Innovadores En relación a las Búsquedas De espacios De participación Y en su articulado Habla sobre El Consejo Local De Planificación Pública Esto por supuesto Después de ser consagrado En la Constitución Del 99 Debía Desarrollarse Como una ley Esta ley Fue desarrollada En el año 2001 Y establecía Dentro de la ley De los consejos Locales de Planificación La necesidad De constituir Consejos parroquiales De planificación Y consejos Comunales De planificación Ahí es la primera Vez que legalmente Nace el nombre De consejos comunales En ese momento Tenía el apellido De planificación El intento De desarrollar Los consejos Locales De planificación A partir De la ley Establecida Fue un ejercicio Fallido Hoy en día Sería un poco Si hay alguno Por favor Con toda la libertad Dígame que su Consejo Local De planificación Es exitoso Pero no conozco Ninguna experiencia Existosa Del consejo Local De planificación Desde la perspectiva De la participación Ciudadana Tal como está concebida La formación Del consejo Local De planificación La ley Del consejo Local De planificación Que ha sido Modificada Dos veces Sin embargo No ha pegado Pie con bola Tiene un problema Estructural Que aún A pesar De que El 50% Más uno De los miembros Del consejo Local De planificación Son constituidos Por los sectores Organizados Y por los sectores Vecinales En aquel momento Cuando se elabora La ley Y cuando se elabora La constitución No estábamos hablando Todavía Ni de consejos Comunales Ni de comunas A pesar de que El artículo 70 De la constitución Nos da la base Fundamental Para toda forma De organización Que son las asambleas De ciudadanos Y ciudadanas Con poder vinculante Antes existían Las asociaciones De vecinos Pero no es Un elemento Primero precedente No está vinculada Con el nacimiento De la constitución Y segundo Muy buena La observación Los consejos Como los asociaciones De vecinos No tienen Absolutamente Nada que ver Con la concepción De los consejos Comunales Y no tienen Nada que ver Por un elemento Fundamental No solamente Un asunto Ideológico No es solamente Que aquel Es de la cuarta Y este es de la quinta No solamente Esa diferencia Sino que A las asociaciones De vecinos Solamente existían Con la función Fundamental De pedir Pedir Y pedir Y no tenían capacidad De ejecutar El consejo comunal Además de poder pedir Tiene facultad De elaborar proyectos Y de ejecutar Los proyectos Entonces Allá hay una diferencia Muy grande Entre una asociación De vecinos Que lo que hacen Es pedir al estado Que el estado De respuesta A una cosa Que no le ha dado Y otra cosa Es un consejo comunal Que se organiza Para tener La capacidad De resolver Sus problemas Si no es con el estado Es por mano propia Por autogestión Entonces Allá hay una diferencia Abismal Pero si Podemos ubicar A las asociaciones De vecinos Como un precedente Histórico De los consejos comunales Que un poco Un poco lejano Un poco distante ¿No? Todavía existen Asociaciones de vecinos Y son legales Pero cada vez Son más desplazadas Evidentemente Porque esta figura De los consejos comunales Tiene una potencia Extraordinaria Y ya voy a eso ¿Por qué tiene Esa potencia extraordinaria? Los consejos comunales Tiene una potencia Extraordinaria Porque Como le venía comentando Cuando se organiza Cuando se establece La ley De los consejos locales De planificación Resulta ser que Nace prácticamente Con un vicio Estructural ¿Cuál es? Bueno Yo tomo las decisiones Con el 50% Más uno Del consejo local De planificación Pero además Yo garantizo Que la constitución Del consejo local De planificación Sea mayoritariamente De las De las figuras No electas Sino de las De las que participan Como consecuencia De las formas De organización social Pero el problema Es que al final Lo que aprobaba El consejo local De planificación Tenía que ser ratificado Por la cámara municipal Que eran los mismos Concejales Que habían formado Parte del consejo local De planificación Que quizás no aprobaron Lo que decidió La mayoría comunitaria Y al final Tenía que firmar El alcalde O sea Que por más Que te tomboneen Pues se te veía El bojote Había un problema Muy serio En relación Con las formas De proceso De toma de decisión Y la legitimación De cosas Que el sector popular No iba a poder Confrontar Con las estructuras Formales del Estado Porque al final La decisión De la aprobación De los recursos Estaba directamente En manos De estas instituciones Estas estructuras Formales En todo caso Al final De todo esto La población Venezolana Algunos sectores De organización Comunitaria Yo tuve la oportunidad De vivirlo En el Estado Vávega Y en Catia De donde soy En la parroquia Sucre En la populosa Parroquia Sucre De ver como la gente Literalmente Se amotinó En relación Con lo que es La conformación De ese consejo Local de Planificación Y de como Se escogieron A los miembros De los consejos Locales de Planificación Voy a hacer una pregunta Que siempre hago Para calibrar un poco ¿Quién de ustedes Votó por su representante En el consejo Local de Planificación? Levante la mano Bueno Interese que ese Miembro del consejo Local de Planificación Debió haber sido electo Y además de ser electo Debe estarse renovando Cada cierto tiempo No recuerdo Exactamente En la última ley Cuántos años Creo que son O dos o cuatro años No recuerdo exactamente Ahora Fíjense Qué curioso es Que ustedes Tienen un representante De un consejo Local de Planificación Que no conocen Seguramente Bueno Existe Los mecanismos De elección Fueron varios Hay algunos Que trataron De legitimar Algunos alcaldes Que trataron De legitimar El proceso Ojo Esto no tiene Nada que ver Con que hayan sido Chavistas O opositores Es que los dos Cometieron el mismo error Algunos pusieron A sus compadres Otros pusieron A sus amigos Otros al actor político Del partido de turno Que más les convenía Otros trataron De legitimar Si fueron Un proceso electoral Pero no lo hicieron Público Y llamaron nada más A quien le interesaba Que fuesen a votar Por el que Querían que él ganara Ese problema Fue detectado Por organizaciones comunitarias Y aun cuando No se ha hecho Totalmente público Ese problema estructural Y no se han renovado Por cierto Las autoridades En ese sentido Del consejo local De planificación En ninguna parte del país Sin embargo Provocó Que la gente Viera en la ley Otras instancias De organización Con mayor potencia Y que como no había Un reglamento Para decir Cómo se organizaban La gente dijo Por ahí Por ahí es la caída Por ahí Vamos a meternos En el atajo Para apropiarnos De la estructura Y la gente Y la gente empezó A constituir Consejos comunales De planificación Por eso es que Cuando nace La ley De los consejos comunales Se establece Un tiempo De readecuación ¿Saben por qué? Como lo dijo Muy bien yo a él Porque resulta ser Que ya la gente Había empezado A constituir Consejos comunales Antes de que La ley existiera Entonces ese mito De que fue Chávez El que decretó Los consejos comunales Como la forma De organización Para sustituir A los círculos bolivarianos Hasta cierto punto Es mentira Hay unos precedentes Creo que mucho más directos De los consejos comunales Si los círculos bolivarianos Fueron una forma De organización precedente El problema es que No tenía ley Y que eran Netamente partidistas Bueno era la gente Militante del proceso Que un día El presidente Chávez Dijo En un alo presidente Dios dado Dame un número De teléfono ahí Para que la gente Empiece a mandar Por fax Los círculos bolivarianos Entre 7 y 11 personas Al día siguiente Cuando llegaron Al número de teléfono Del cuartico En donde habían mandado A decir el fax Como parece que tenía Una serie de rollos De papel en serie Para recibir fax No pudieron entrar Al cuarto Porque el papel No les permitía Ni siquiera arrimar La puerta Para entrar a la oficina Quizás una exageración De los cuentos De Diosdado y de Chávez Pero efectivamente Fue muchísima La demanda que generó Y el empuje Que generó En los círculos bolivarianos Que Chávez Los convocó Primero como una forma De organización política Pero también social Reivindicativa Eso no pasó De ahí Sabemos ya por qué Se satanizaron A los círculos bolivarianos En el momento Del golpe de estado Quienes salieron A la defensa Del proceso revolucionario Fueron los círculos bolivarianos Pero en ese sentido Los círculos bolivarianos Generaron también Un proceso Hasta de internacionalización Del proceso revolucionario En ese sentido Lamentablemente Tuvieron que pasar A un segundo nivel El presidente Chávez Tuvo que atinar A experimentar Nuevas formas De organización Que fuesen Incluso Un poco más amplias Y sin duda alguna Que los consejos comunales Blindados en ley Tienen una característica Muy particular Un consejo comunal Puede ser organizado Por alguien de oposición O por alguien de gobierno Porque estaban parados Sobre una ley El nacimiento De la ley De los consejos comunales Tiene una Característica muy particular Y una anécdota Público Que es el hecho De que cuando El presidente Chávez Se reúne con los consejos Locales de planificación En el Teresa Carreño Déjenme recordar El año Creo que fue En el año 2004 Él detecta Ya empieza a detectar Que los consejos Locales de planificación No son la vía Para las formas De organización Social y comunitaria Él Empieza a sondear Las formas de organización Y la constitución Y ese interés Carreño Y inmediatamente Empieza A Dirigir Las acciones públicas Hacia la posibilidad De la constitución De una ley Que tomara más bien A los consejos comunales Que ya habían empezado A organizarse Y que Estaban En un proceso Más o menos Anarquizado En un día A principios Del año 2004 Si más no me equivoco Disculpen Yo soy un poco Disléxico Con esto De los años En una Creo que fue Un alopresidente El presidente Le pregunta A David Velázquez Que cómo iba La cosa De la discusión De la ley De los consejos Comunales Y David Velázquez Le dice Que ya está lista Entonces El presidente Chávez Con la habilidad Que le caracterizaba En el momento En que El alopresidente Recibía Llamadas telefónicas Bueno Tenemos un contacto Desde el 23 de enero La camarada Del 23 de enero Le pregunto Cómo está Bienvenida Los presidente Dígame Usted la invitaron A discutir Sobre la ley De los consejos Comunales Comandante A mí no me han invitado Lo liberante No tenía cara Se le cuadriculó Se le trianguló Entonces El llamado Y el exhorto Que hizo el presidente Es a que Muy bien Que la asamblea nacional Y que algunos diputados Y algunos Miembros del estado Hayan iniciado La discusión Sobre la ley Pero quiso Que una ley De los consejos Comunales No podía ser Elaborada Detrás De un escritorio Sino que debía Tener la participación Directa de la gente Y le puso como reto Discutir esa ley E incorporar elementos Que se estaban criticando Sobre el borrador De la propuesta A los que ya formaban Parte de los consejos Comunales Y en tres meses Se logró No fue perfecto El proceso Pero se logró La integración De la gente En ese sentido ¿Cuál fue el reto Estructural De De los consejos Comunales De barrio De barrio Adentro Estaban los comités Deportivos Por otro lado Estaban los comités Culturales Y las asociaciones Culturales Por otra parte Pero Aún a pesar De que Por ejemplo El comité De tierra Urbano Es el que permite La organización Territorial Por poligonales Para la constitución De los consejos Comunales Sin embargo No era el espacio Que convocaba A todos Porque no todos Tenían problemas De la propiedad De la tierra Y de la adjudicación De la tierra Entonces no tenía capacidad De tener De abarcar Todo el país Y además Después de haber dotado Ese tema Aún cuando Todavía se mantienen Las formas de organización De los comités De tierra urbano En donde ya El problema De la propiedad O posesión de la tierra Ya está solventada Sin embargo No era un elemento Temático Que podía generar Un espacio De activación mayor Había que respetar La existencia De cada una De las formas De organización Y de intereses ciudadanos Pero había que integrarlas Entonces La organización popular Por sí misma A través del fallido Esfuerzo De una ley De consejos locales De planificación Encontró su dicho Y encontró su dicho A través de los consejos Comunales Ese fue El elemento Yector Que además Es un elemento Que muy poco Se puede decir Que fue decretado Aunque sí fue buscado Porque la lógica Decía que si nosotros Empezábamos a generar Unas formas De organización Dentro de un proceso De concepción socialista Pues el primer espacio Que debía ser organizado Era el de los trabajadores Y de los obreros Así nacen los soviets En la Unión Soviética Soviets son los consejos De trabajadores O los consejos de obreros Para hacer la traducción Más exacta En ese sentido Pero nuestra naturaleza De desarrollo En nuestro país Y de concepción Del desarrollo Socialista Ha priorizado La necesidad De nuestra organización Territorial Y de identidad Territorial Sobre nuestra Identidad De clase Es un elemento Interesante Aunque lo territorial Está muy vinculado A la clase Sin embargo Nuestra identidad Puede superar Un poco ello Con el elemento Territorial Y podemos ir a Generar saldos Organizativos mayores Que generen la conciencia Para después De terminar Organizaciones de clase O sea Hay una ruta Distinta A la visualización clásica De la concepción De las formas De organizaciones Socialistas En el mundo Y nosotros decidimos Tener una ruta Muy particular Y esa ruta Muy particular Ha dado Resultado Hasta ahora Y creo que eso Es demostración Entre otras cosas De que Al final El nacimiento La génesis Del estado Comunal ¿Cuál es? Que son los consejos Comunales Parte De una necesidad Pero está basado En una madurez Política Y busca ahora La satisfacción De expectativas Ya no solamente Los consejos Comunales Y las comunas Y las formas De organización Territorial O sectorial Se generan Como consecuencia Sea una necesidad Sí El elemento fundamental De organización Es la necesidad Pero ahora Con la conciencia Política Que ha desarrollado El presidente Chávez Y que continúa El presidente Nicolás Maduro Hemos elevado Esa expectativa Y ya no solamente Es un problema Y ya no solamente De necesidad Es un problema De expectativa En relación Al mejor vivir O al vivir bien Por supuesto Yo no me voy a atrever A tocar Totalmente el tema Después de haber visto Ese video tan extraordinario Después de tener al ponente Que tenemos Desde Bolivia En donde saben más de eso Que nosotros Pero yo creo Que está Directamente vinculado El hecho es que Nosotros nos encontramos En este paso Hoy De que en Venezuela Hemos desarrollado Un proceso revolucionario Que ha conducido El presidente Chávez Porque en Venezuela Estamos claros Que el problema No es un problema De vivir mejor El problema Que se genera Como consecuencia De una misión Competitiva capitalista No Si no es la posibilidad De reconocer Que nosotros Tenemos un problema Estructural Que es el rentismo Petrolero Y que nosotros Irónicamente Vivimos De producir Algo que Deteriora Nuestro medio ambiente Un gran compromiso Del socialismo Rentista Petrolero Hacia Un socialismo Realmente sustentable Que todavía Está presente Y que está muy presente Por cierto En el plan de la patria Dejado como legado Por el presidente Chávez Retomo entonces El presidente Chávez Detecta Y su equipo de gobierno Detecta entonces Que Hay una grandísima Potencialidad De empezar A convocar A la gente A los ciudadanos Al venezolano A generar Una mayor Conciencia En el compromiso De la resolución De sus problemas Los consejos comunales Nacen Bajo una particularidad Y ustedes deben recordarlo Quienes forman parte De los consejos comunales La primera ley La primera ley De los consejos comunales Afirma Como forma De estructura Que uno de los componentes De los consejos comunales Es el banco comunal Sin embargo Es una revisión Posterior de la ley Y cuando se crea En el año 2010 El conjunto de leyes Del poder popular Entre las cuales Estrae De las comunas Se traslada El banco comunal De los consejos comunales Hacia la comuna ¿Por qué? Porque aún a pesar De que Los consejos comunales Es un paso De evolución importante Hacia las formas De organización social Sin embargo Los consejos comunales No dejaron De tener el estigma De las asociaciones De vecinos Y de empezar A convertirse En un órgano De demanda De satisfacción De la deuda social Acumulada Que no hemos todavía Podido saldar Y que la venimos Arrestrando de la cuarta Y que la quinta También ha agregado Algunos elementos Algunas cosas Pendientes Por expectativas creadas La posibilidad Entonces De saldar Esa deuda Y esas expectativas De satisfacer necesidades No era compatible Con una expectativa Inicial De los consejos comunales Que es que los consejos comunales Fuesen unidades Socioproductivas Se entendió además Que la forma de agregación A través de la posibilidad De sumar Entre 200 y 400 familias Para poder constituir Un consejo comunal No era una zona De ámbito Potencial Correcta Para demandar A ese espacio De organización Un proyecto Socioproductivo De envergadura Que realmente participara En el aporte Al producto interno bruto Y a la economía Venezolana ¿Qué se hizo entonces? Se visualizó con claridad Que si agregamos Algunos consejos comunales Y radicamos La potencialidad productiva En la agregación De los consejos comunales Entonces si estaríamos Atinando A crear unidades Socioproductivas Con mayor fuerza Que participaran En el crecimiento De la economía Venezolana Y no que simplemente Se convirtieran En un banco En donde solamente Se sirve Para dar crédito Y crédito Y crédito Y crédito Y crédito O deducciones de cuentas Y deducciones de la cuenta Puro débito Puro débito Puro débito No Se transfiere el banco Se crean las unidades financieras En los consejos comunales Porque si deben manejar recursos Pueden ejecutar proyectos Y pueden tener iniciativas De proyectos socioproductivos Pero quien tiene La obligación Y el compromiso De elaborar un proyecto Socioproductivo Para que se constituya Formalmente En una comuna Son las comunas Por eso hablamos De las comunas En construcción Hasta que no se tenga Un proyecto Realmente activado Desde el punto de vista Productivo Entonces no se habla De comuna Se habla de comuna En construcción Y las salas de batalla Como ustedes muy bien saben Son el espacio Que permite Ir elaborando el proyecto Y articulando Los diferentes consejos comunales Para poder lograr Ese objetivo Y obtener el financiamiento Del estado Para iniciar un proyecto Que tenga Alguna contundencia Desde el punto de vista Económico Todo esto Además ha sido Acompañado De una propuesta Que lamentablemente Del pueblo venezolano No aprobó Y aunque lo lamento No le echo la culpa Al pueblo venezolano En el año 2007 El presidente de la república Propone Una Reforma constitucional Y propone 33 artículos La asamblea nacional Agarró y transformó Esos 33 artículos En 69 Y nos volvimos Ocho Para tratar de defender La propuesta De la reforma Yo recuerdo Haberme lanzado a la calle A defender la reforma Como fuera Y yo siempre pedía Y rogaba Que nunca me preguntaron Por un artículo Que yo no podía defender En verdad Que me era imposible La lógica no me daba Para defender ese artículo Es el artículo que decía Que todo diputado Que fuese Desincorporado De su cargo Para pasar al ejecutivo Después podía Después de terminar Sus funciones En el ejecutivo Podía volver Nuevamente a la asamblea nacional Yo no podía Justificar eso Porque bueno Si te sacaron Para que ocurriera Una labor Y te sacaron Del ejecutivo Y porque no la cumpliste bien ¿Cómo te vamos a premiar Nuevamente devolviéndote La asamblea? Eso fue un interés Por parte de los parlamentarios De incorporar eso Como para Garantizar su cambur ¿No? Como decimos en criollo Sin duda Un artículo Poco defendible Pero todo lo demás Creo que era interesante Y profundamente defendible Entre uno de los aspectos Más defendibles Y que generó Mayor impacto De discusión Fue la nueva geometría Del poder Entonces aquí Transversalizo Para ir cerrando ¿Cómo la asociación De El ámbito territorial Con la variable De la densidad poblacional Pero además Más con la incorporación De los elementos De conciencia cultural Y de identidad De nuestros espacios Van determinando Una realidad distinta A la que Nos han impuesto Como una visión Colonial De organización Político-territorial En nuestro país Nosotros ya estamos Acostumbrados Si Es el gobierno nacional Es las gobernaciones Es la alcaldía Es la parroquia El municipio La parroquia Pero Por ejemplo En Caracas Es muy gracioso Porque hay parroquias Que son una avenida Con dos cuadras Hacia la izquierda Y dos cuadras Hacia la derecha Con una población De no más de 20 mil Habitantes En esa parroquia Y entonces Está la parroquia Sucre Que somos 390 y pico mil Que formamos parte De la parroquia En donde La parroquia La mitad de la parroquia Es montaña La otra Es un espacio Bastante hacinado Y Apenas podemos decir Nosotros En Catia Que tenemos Un solo parque Una sola área verde Porque todo lo demás Está totalmente hacinado De la cantidad De densidad poblacional Y entonces Ahí hay Un Consejo parroquial Perdón Hay una Junta parroquial Aunque se eliminaron Las estructuras Sin embargo Sigue existiendo Lo de la junta parroquial Y Lo que era una junta parroquial Con 5 miembros Para 390 y pico mil personas Era lo mismo Para 20 mil En donde es más eficiente En donde hay 5 para 20 En lugar de 5 para 300 y pico ¿No? Entonces Esas caracterizaciones De distribución Geográfica Matemática Y de representación Así es viable Por ejemplo En el caso de Caracas Y yo me imagino Que esas realidades También se viven En el interior del país En grandes ciudades Pero también En las zonas rurales En donde las distancias En relación con la población También es un problema Hay poca población Pero entonces Eso trata de subsanarlo Haciendo el municipio Más largo Más grande Más inmenso Y entonces después Es inabarcable Desde el punto de vista Gubernamental En cuanto a lo territorial Y no en cuanto a la densidad Y no en cuanto a la densidad poblacional Esas complicaciones Trataron de ser solventadas En una propuesta De reforma constitucional A partir de la nueva geometría Del poder No voy a recordar en detalle Lo que era la propuesta De la reforma constitucional Pero en todo caso El presidente Por primera vez Incorpora El término De poder popular Y poder comunal En la propuesta De reforma constitucional El pueblo No lo aprobó Por un tris Pero no lo aprobó No lo aprobó Insisto Por lo complicado Que era explicar La cantidad de cosas Que estaban en la reforma Y la complicación Que agregó La asamblea nacional Como otros artículos más Pero la gente Disculpen el término La gente no es pendeja La gente sabía Que ahí había cosas buenas Habían cosas que confundían A nosotros nos mataron Con la cuñita esa De El abasto Y que te van a quitar El abasto Y no sé qué cosa Con el portugués Con el veraguez Esa fue una cuña Para la historia Pero la gente Al final Y el gobierno Y el proceso revolucionario Terminó comprendiendo Que para persuadir Al pueblo venezolano La revolución Había enseñado algo Que quizás ahí Trató de acelerarse Desmedidamente Que es que nosotros Primero nos vamos A la práctica Y después entonces Nos vamos A la constitución De teoría Para poder persuadir Y convencer a la gente De que esa es la Vía ¿Cómo hizo Chávez? Chávez empezó Con el tercer camino De Tony Blair Anthony Giddens O sea Nos empezó a decir Que este camino No era socialista Incluso se lo llegó a negar Públicamente En algunos programas No, no, no Esto no es nada De comunismo Nada de socialismo Nosotros nos vamos Por la tercera vía Claro Pero después Pero después Cuando la gente Empezó a comprender Las misiones La estrategia De reorganización Político-territorial Cuando la gente Empezó a comprender La conducción De un proceso revolucionario Y empezamos a hablar De una revolución Bolivariana Entonces en el año 2005 Chávez se atreve Ya con un pueblo Convencido Y con la confianza Ganada De que vamos Hacia el socialismo No es que no lo tuviera Claro en un principio No Pero bueno Pero también había Que demostrar Con la acción Primero lo que era El socialismo Para que la gente Empezara A convencerse De que había que Profundizar Esos inicios Del socialismo Que todavía no vivimos Evidentemente Que estamos apenas Tratando de profundizar La reforma Fue al revés El peso Que ya habíamos Acelerado tanto Que nos vamos A hacer cosas Vamos a diseñar Y proponer cosas Que vamos a cumplir Después Pero que no hemos Vivido todavía Pero que ha pasado Después de la reforma Bueno Empezamos a constituir Agrupaciones O confederaciones De consejos comunales Estas a su vez Dieron el piso Para la creación De la ley De las comunas Desarrollamos Un conjunto De ley de comunas De ley De Leyes del poder Popular En donde está La ley del poder popular La ley de Contraloría social La ley de economía Social De planificación Pública Nacional Y comunal O sea Hemos ido Desarrollando Un conjunto De normas Que han ido Al ritmo De lo que Ha ido Desarrollando El pueblo El pueblo No ha sido Perfecto En su ejecución El gobierno Tampoco lo ha sido Pero han ido Caminando Juntos Que ha sido Lo importante Los consejos comunales Como ustedes Saben muy bien Algunos van bien Otros van mal Pero son Afortunadamente La mayoría Los que van bien Y los que tienen La extraordinaria Voluntad De ir mejor En comparación A algunos Que efectivamente No terminan De arrancar O no han O no ha llegado Su momento histórico Para efectivamente Desarrollar Esta condición Pero la reforma Nos permitió Generar una conciencia Hacia un camino Que después El presidente Chávez Nos incorpora En el discurso Y antes de morir Nos lo dice muy bien Incluso Se lo dice A Nicolás Maduro El 20 de octubre Del año 2012 En el llamado Golpe de Timón En ese discurso El presidente Chávez Le dice A Nicolás Maduro Disculpe Que estoy buscando Textualmente Algunos elementos Que están ahí presentes Le dice Nicolás Te encomiendo esto Como te encomendaría Mi vida Las comunas El Estado Social De Derecho Y de Justicia Y después En golpe de timón El presidente Chávez En su Último gabinete De ministros En donde dio Las directrices Sobre las cuales Debe desarrollarse El plan de la patria Y en donde direccionó En donde nos dio Las últimas órdenes Que creo que Y estoy seguro Que debemos asumir Como órdenes Y no como otra cosa Nos dice Permítanme ser Lo más duro Que pueda Y que deban En esta nueva Autocrítica Sobre este tema Compañeros y compañeras Rafael Ramírez Por ejemplo Ya debería tener Allá en la faja Del orinón Con unas 20 comunas Con PDVSA Pero PDVSA cree Que eso es Solo con Que no es con ellos El problema es cultural Y voy a la última cita Que nos dice El presidente Chávez En golpe de timón Ahora la autocrítica En varias ocasiones He insistido en esto Yo leo y leo Y esto está bien bonito Y bien hecho No tengo duda Pero ¿Dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna Es solo para el ministerio De las comunas? Yo voy a tener Que eliminar El ministerio De las comunas Lo he pensado Varias veces ¿Por qué? Porque mucha gente Cree que a ese ministerio Es al que le toca Nada más Las comunas El presidente Chávez Visualizó claramente La necesidad De la constitución Del estado comunal Lamentablemente El tiempo no le dio Para conducir La construcción Del estado comunal Pero fue la propuesta Política De su última campaña La necesidad De integrar Todo el esfuerzo Para descomponer Para disolver Al estado liberal Burgués E ir construyendo Una nueva forma De organización Político-territorial Cuando yo escucho A Joel En la extraordinaria Exposición que nos hizo Sobre el esfuerzo Institucional Que debe hacerse Para readecuar Los espacios O áreas geográficas Para la salud Integral Comunitaria Los ASIS ASIS Cuando Cuando observo El esfuerzo Que se hace Desde un ministerio Que está concebido Como una estructura Burguesa Y que no hemos Superado Si no lo digo Que hemos podido Escoliar a cuadros Valiosos Dentro de ese ministerio Para tratar De generar Una dinámica Distinta Eso es que El doctor España Llega Y la gente Se lo organiza Y hace una protesta Y entonces El impedido De poder dar respuesta A esa demanda Se pasa para el otro lado Y levanta un cartito Y se suma la gente Para aprovechar contra el mismo Es definitivamente La estrategia Que debe desarrollar El poder popular Para apropiarse Y empoderarse De las estructuras De Estado Ahora El problema no es Que ahora A quien dirige La responsabilidad Se va a estar contra el mismo No Sino que ese director Se vaya Junto con el pueblo A protestarle al ministro Para que esos recursos Se bajen De manera efectiva Para que se puedan ejecutar A través de una cogestión Entre las estructuras Sociales Y las estructuras Formales del Estado Eso es Revolución Eso no es otra cosa Y eso es socialismo Y si alguien era rebelde Para eso Era Chávez Y si nosotros No somos tan rebeldes Como él No podemos decir Que estamos construyendo Y continuando El legado de Chávez En ese sentido Entonces Hay cosas Que deben acompañar La noción Del Vivir bien Que nace a partir De la organización Popular Y la organización Comunal Si alguien se organiza Si alguien se junta A otro Y tiene una visión social Inevitablemente Se está sumando Al otro Para aportar Y para sumar Para vivir mejor Para vivir bien Mejor dicho Para el buen vivir Y si eso se logra Además Con conciencia política Pero además también Con herramientas Para poder desarrollar En conjunto eso Y si las instituciones Del Estado Comprenden Que se deben Desprender De esa concepción Del funcionariato Público Que a quien Debemos darle Gracias Porque nos hacen Un favor Cuando cumplen Su trabajo Y por el contrario Asumen Que son servidores Públicos Que las formas De organización Social y comunitaria Demandan Pero que además Como servidores Deben convocar A sumar esfuerzos Para lograr Ese objetivo Entonces estaríamos Hablando De un estadio Un superior Y más elevado Del desarrollo De ese Buen vivir A los que nos Está convocando El Instituto De Altos Estudios Gabal Y yo creo Que sin duda alguna Es una Extraordinaria Convocatoria Además con Conciencia De la historia De donde venimos Y como nos Hemos construido Poco a poco Con un poder popular Además por cierto Con una velocidad Vertiginosa Increíblemente Vertiginosa Lo que pasa es que Uno siente Que ha sido muy largo Pero De los 14 años De gobierno Del presidente Chávez Del proceso revolucionario Apenas podemos decir Que son 7 u 8 años De organización popular Visualizada Y estructurada Y además Apenas son 8 años De convocatoria A construir el socialismo Que es cuando En el año 2005 El presidente Chávez Nos convoca A ese extraordinario Proyecto Entonces Debemos ser Críticos En el saldo Que hemos logrado Pero también Debemos Darnos sin duda alguna Un aplauso Porque hemos avanzado De sobremanera En una estructura Impresionante De control cultural Como es el capitalismo En donde A diferencia de Cuba Nosotros no hemos podido Llegar Y generar La contundencia De la acción revolucionaria Sino que hemos tenido Que ir terciando Y negociando Y un pasito para atrás Y dos para adelante Y ahí vamos En ese juego Que hemos decidido Como esquema De vía De democracia participativa Y protagónica Al cual nos convocó Como reto El presidente Hugo Chávez Concluyo entonces Con esto Si definitivamente Nosotros podemos Conjugar La responsabilidad Del Estado De un Estado Liberal Burgués En manos De revolucionarios No en todos Los sitios Por cierto No en todos Los sitios Pero por lo menos La conducción Principal Con una visión Revolucionaria Si conjugamos Esa condición Con la necesidad De comprender Que la única manera De lograr El objetivo Del legado Del presidente Chávez Que es la constitución Del Estado Comunal Es avanzar En seguir Transfiriendo Y empoderando A las formas De organización Social y comunitaria Y además Comprendemos Que nuestro Objetivo fundamental Es suministrar Herramientas técnicas Y políticas Pero además También No solamente Formar y educar A quien Es objeto Del poder popular Sino También Entender Y cambiar Y resetear El disco duro De aquellos Que son Funcionarios públicos Y deben pasar A ser servidores públicos Y que le cambiemos Entonces la concepción De cómo dirigirse Y de cómo Interactuar Con el poder popular Si vamos avanzando En función De esa medida Entonces vamos A estar hablando De una Gestión De salud La posibilidad De una gestión Pública De salud Intelectual Una capacidad De hacer Gestión De salud Pública Espiritual De una gestión De salud Pública Ideológica De una gestión De salud Pública Moral Y ética Con la Necesidad De poner En el primer Plano El El buen Vivir Pero además También Entendiendo Que el medio Natural Para poder Desarrollar Todos esos Objetivos Es empoderando Cada día más A los consejos Comunales A las comunas Hacia la construcción Del estado Comunal Muchísimas gracias Gracias Gracias